Hola gente de youtube soy yo Vickys la neco tierna y estamos en un nuevo video para el canal bueno se preguntaran que clase de videos vas a hacer Vickys cual? bueno estoy super mega feliz porque somos ya 190 suscriptores gracias a todos seguro nunca habia estado osea nunca habia tenido tantos suscriptores y bueno como mi creacion fue el 16 de julio o 16 de junio no me acuerdo bien o no me acuerdo bien realmente si esa fue mi creacion en 2016 tuve hace como... no tanto pero bueno y estoy super mega feliz por los 190 suscriptores gracias a todos los amo y bueno quiero hacer un especial un especial de dibujos ellos tienen 3 opciones quiere que me dibujes un chip claro que mi claramente osea Vickys o Vickys bueno claramente ustedes pueden elegir pueden elegir personajes de la serie FNAF HIGH SCHOOL o FNAF HIGH SCHOOL o de cualquier serie o de cualquier serie que bueno que conozca en realidad conozco cualquiera no conozco ninguna de anime claramente si que no me recomienden ninguna de anime pero mejor recomiendenme un personaje de FNAF HIGH SCHOOL y dibujo el chip la segunda opción es que haga un especial con un nombre un personal como se un comic crush claramente podría ser un especial comic crush porque soy enamorada de alguien que no diré su nombre pero su inicial es F así que no diré y ojalá que nada un poco de dinero tienes y tercero es que puede hacer un especial con ¿cuál te va a decirlo? este dibujar retos de dibujo o hacer retos así siempre me creo o hacerme preguntas y respuestas ustedes decían esta traducción dibujar un chip de Adobondi con Dikis o Dikis todo menos Dikis por Dikis o sea Dikis por alguien o Dikis por alguien si quieren a Dikis pueden elegir a cualquiera y si es Dikis pueden elegir a cualquiera de los personajes que le paguen con HIGH SCHOOL la segunda como dije puede ser un especial comic crush dibujo claramente y el tercero dice producir respuestas vale eso pueden ser las tres opciones para los $198 bueno eso quería decirles ojalá que deje sus comentarios y si quieren que hagan el especial y bueno eso fue todo espero que les haya gustado nos vemos hasta la próxima adiós mis gomitas de... me equivoqué bueno eso fue todo adiós mis ositos de goma los amo chau